Bienvenidos al Fuerte de Nahueles, entre el mar y la montaña, en pleno corazón de Sierra Blanca, Aula de la Naturaleza, Albergue Juvenil y Granja Escuela. Programa de viajes escolares, Granja Escuela para niños de educación infantil, cursos de verano para niños de 4 a 14 años, de 9 a 16 horas en los meses de julio y agosto en régimen externo. Campamentos de verano, para niños de 7 a 17 años, con duración de 7 y 10 días para internos. Celebraciones de cumpleaños y comuniones, con instalaciones deportivas, piscina, picadero y animales de granja. Fuerte de Nahueles, tu albergue juvenil, teléfono 952 82 14 00. Pues bienvenidos a aquí. ¡No!